¿Qué es ética ambiental? Es una disciplina filosófica, es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el comportamiento de los seres humanos. Se ocupa de las normas morales que rigen nuestras acciones, tanto de forma individual y en sociedad. Estudia por ejemplo lo que es la justicia, la razón, la pasión, las acciones, todo relacionado con el medio ambiente. El medio ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones en permanente modificación por acción humana o natural, que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. El hombre necesita de la naturaleza para sobrevivir, pero lamentablemente hemos abusado de ella. Factores que dañan el ecosistema Impacto petrolero, minero, agropecuario, industrial Impacto atmosférico Contaminación del aire, agua, suelo, flora, fauna Deforestación, tala de árboles Mal procesamiento de desechos Destrucción del hábitat Uso irracional de los recursos naturales ¿Hay consecuencias cuando ocurre una falta de responsabilidad por alguno de los agentes? Claro, por ejemplo, la deforestación Consiste en la eliminación de áreas forestales, bosques, selvas Ocasionando por causas naturales como los incendios y erosión O por la actividad humana como la tal innovadora y construcción de ciudades Como también la desertificación, que consiste en la saturación de cultivos que convierte los territorios en zonas áridas y semiáridas Al igual que la contaminación atmosférica, se refiere a la contaminación del aire, agua y suelo Y por último la escasez de agua, que es provocado por la inconsciencia, falta de medidas y conductas impropias ¿Y qué podemos hacer para que estas consecuencias no se agraven más? Primero, planta tu arbolito Algo tan simple y pequeñito nos hace un gran favorcito No botes tu basura donde se te dé la gana Empieza a reciclar Y reutilizar No malgastes el agua Regula siempre tu consumo y respeta tu entorno Recuerda que cada acción, por más grande o pequeña, cuenta ¿Cuáles son las medidas que debemos realizar para cuidar el medio ambiente y qué beneficios obtendrían? Controlar el consumo de agua Podemos reutilizar el papel Debemos desconectar todos los artefactos eléctricos si no están sin usados Evitar el consumo de plástico Debemos usar transporte público Apagamos la luz cuando no se necesita Y como se puede apreciar en la imagen Estos son algunos de los beneficios que obtenemos si cuidamos el medio ambiente Miremos bien la imagen Está en nuestras manos poder vivir mejor Muchas veces apreciamos solo aquellas cosas que nos cuesta trabajo conseguir Y despreciamos otras porque las tenemos en abundancia No por eso dejan de ser hermosas y especiales Como la vida de otro ser humano O la vida de los animales O el agua que bebemos O el aire que respiramos Todos estos son regalos de nuestra madre Sí, de nuestra madre naturaleza No es justo Ella nos da pureza y nosotros le devolvemos contaminación Ella nos regala vida y nosotros le devolvemos muerte Admitamos que nos hemos equivocado Admitamos que somos dependientes de todas las cosas que estamos logrando en nuestro hermoso planeta Somos la primera y la última generación que puede hacer algo para evitar las consecuencias del cambio climático Hagamos que nuestras huellas reflejen una generación que decidió cambiar las cosas La decisión está en nuestras manos Despierta